¡Suscríbete al canal! 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 para para la gente que nos mira de otros estados sobre todo para la gente de estados unidos que les gusta mirar estos estos vídeos acerca de la comida ya que pues a veces pues en otros lugares pues no tienen esta oportunidad de comerlas bueno cuánto tiempo tienen aquí vendiendo ya sus gorditas 15 años ya tiene también bastante tiempo aquí me da ahorita cuatro gorditas para llevar con su salsa aparte pues ahorita vamos a comérnoslas ahorita que amaneció lloviendo y pues aprovechando que el clima favorece con su cafecito con su atolito y también están aquí los famosos toqueres pues doña les saluda su canal consentido de la tierra caliente 100% calentano pues un canal este donde mostramos la gastronomía les mostramos la cultura guerrerense sobre todo de la tierra caliente y pues este vénganse para acá a comer sus ricas gorditas aquí en ciudad altamirano guerrero 4 horas también si por favor si por favor la señora los está pues mi gente me despido una vez más me despido hasta la próxima bendiciones a todos compartan este video denle like dios me los bendiga y hasta la próxima seguimos gracias yo no 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 Gracias por ver el video.